Llegamos al hotel de la UFC, aquí es donde pasamos todo el Fight Week. Esta semana es de las más duras, pero no queda otra que no sé aguantar. Ya empiezo a cargar el agua, es decir, de carga de agua que tomaré varios litros durante todo el día. Y después el jueves me tiraré todo el día sin beber y sin comer para ya vaciar todo. La agua alcalina, la mejor que hay, que es un nuevo descubrimiento. En cada campamento hoy descubrimos cosas nuevas. ¿Qué ha pasado? La sauna de LA está un poquito por encima. ¿Cómo estás? Bueno, el segundo día aquí en Jacksonville. Hoy es un día, la verdad, que bastante cargado por un montón de entrevistas, un montón de compromiso con la media. Ahora vamos a ir a chequear el peso de la Yunas y seguiremos con las entrevistas que ya han hecho el pan. Hoy voy a hacer un resumen. Entrevista, entrenamiento, entrevista, entrenamiento, entrevista, entrenamiento, entrevista, entrenamiento, entrevista, entrenamiento, y chico. A la verdad. Un regalo de nutrición del PI para el día de hoy. Que si te cuesta beber tantos litros de agua. A ver, cuesta tomarse ocho litros de agua al día. La verdad que no es súper divertido, pero siempre pienso después en una cosa que el jueves, después como estoy todo el día sin comer y sin beber, daría lo que fuera por un trago de agua. Entonces, ahora mismo es como que lo agradezco, lo disfruto, porque digo, luego lo vas a echar de bien, disfrútalo. No lo tomo algo como... ¡Ah! ¡Qué mal que tengo que tomar! ¡Qué mal que tengo! Es el puente ¿Qué tal la carrera? Muy bien A tope cira Sin más Te gustan ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué significa estar en la portada? ¿Qué significa estar en la portada? ¿Esto es que sale en la portada en los juegos de Yoshi o esto es solamente un detalle? Es un detalle para estar. Entonces representa que hay que trabajar para que esto... ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¡Oh! Te ha puesto a leer, ¿eh? Cuando lo has visto. ¿Qué? Por fin, vas a ver el corte de tienes, tío. No, gracias, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú, te vas a cobrar? ¿Cómo estás? ¡Oh, olega! ¡No me crees que está muy fuerte! Bienvenido, no me empuje. En esta pelea volveremos a estar contigo, te atentaremos de corazón. Es tan luchada que te quiere el campeón, cada vez te quiero más. ¡Vamos! Un poco de bici. Un poco de bicicleta para terminar el entrenamiento ya y después haremos una sesión de samba en media hora. ¡Suscríbete al canal! cuando no hay mala sangre entre los rivales todo está bien puede estar ahí y puede chequear su peso nadie le dice nada pero cuando alguien se mete con nosotros nos falta el respeto que rece que no se cruce con nosotros porque le prendemos fuego y 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 ¡Mah! ¿Y qué intenta hacerle? ¿Y después te quejas? ¡Sí! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué haces con el móvil, cabrón? No, 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 pero qué chaval tan grande, qué guapo de todo. Se me ha recuperado en un minuto. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gente para placer! ¡Gracias! El mundo hablará el sábado por la noche, de nosotros. ¿Mi comida? Sí, claro que me apetece. Aquí, 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 aquí. ¿Distancia? Claro que sí. Yo llevo la de Alicante, si hace falta, ¿eh? Yo tengo una mano buena con la que sujeto el café, y esa mano buena que tengo es peligrosa. Yo llevo la de Alicante, y eso eso es lo mejor coaching me a tener ahora. D mina de Alicante aquí amo gente, 5 A8. 6 A9. ¡Gracias! No avisa las cosas y eso no funciona así. Necesito mentalizarme. ¡Gracias! Regalos de la casa. Porque hoy no tienes bebida. La criptica respita bien. Y los dos snacks. El día de hoy. El plan aquí. Me engañaste. No está el chocolate. Van a ser todos. Es lo mismo. Es solamente que no tiene chocolate arriba. Es todo. Un poco de energía va a salir bien. ¿Puedo comerme una ahora? Sí. Voy a tomar una para terminarlo de energía. ¿Te gusta el revuelo? Voy a correr 20 minutos a 6 días. Perfecto. 20 minutos en la bici. Lo mismo a lo mejor 5 minutos. Hago algo de plancha, ¿no? Igual como se hizo la última vez. La última vez creo que no existe plancha. Pero si me pueden seguir igual. Me hacen perder más de lo que... La última vez creo que sí. Mucho. Mañana no sé si me puedo ir. Mañana cortame. Te lo estás pasando mal, Kiko, ¿no? Te lo estás pasando mal. No sé si no. No sé si me puedo ir. No sé si me puedo ir. ¡Suscríbete! Queda un poquito más así, ¿no? Sí, también. Viene de la cultura ciega. Antes lo haciéndolo por la tarjeta. Siempre te acercas a lo mío, ¿no? Sí. Pero no tenemos que entrenar esta noche, ¿no? Hacemos pantalones, hago lo que quieras. Pam, 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 que tú te muevas. Espero que no te canse las piernas. Estaba solar y al sal. Eso es. ¿Y qué hacemos ahora? Sauna y monte. Hacemos un calentamiento. Si quieres, un poquito, si quieres. Que te sientas cómodo, mueves, llevas el sistema nervioso. Conmigo, conmigo. Sí, sí. Y vas a ver cómo lo haces. Dos kilos, dos kilos y medio. Vamos a bajar dos kilos y quinto. No, no, vamos a juntar sauna y monte. Sí, con eso yo creo que voy a bajar entre 5 minutos cada vez. Sí, 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 sí. ¡Viva la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto ha bajado? Lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 prestige Que digan los demás Yo te sigo a todo Ese con el. Si empieza de menos o más Ese con el eneman Si Putas cromos de Elia Topo, ¿verdad? Nos llamaron el año pasado. Sí, y mira, si ves atrás... Estaba en el maldito desierto, eh, pero... Estaba en una oscuridad súper, súper, súper oscura, pero en la que hay justo antes de un amanecer súper bien. ¿Cómo cambias así? Tío, hace una hora no me jodas que te estás limpiando con una tarjeta. Mira, mira, mira. Es impresionante, tipo, hacer así y sentirme con mi poder, ¿sabes? Si no ha pasado todavía cinco horas y pico desde el pesaje. Si no ha pasado nada. ¿Qué corte le estás haciendo al notado? El del ganador. Ah, va a llevar el cinturón. Vale, vale. Pobre Josh. Ahora sí que es pobre. Porque ahora... ¿Qué ha pasado? Cinco horas después del pesaje. Por ahí. Te juro, hermano. Te sientes poderoso, ¿no? Poderoso. Te necesito para pelear ya. Digo, soltarme a pelear ya. Ah, mira. Estábamos en el punto donde ya va a entrar. ¡Suscríbete al canal! 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 La reputa madre que lo reparió La reputa madre que lo repara La reputa madre que lo reparió 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.